Compañeros y amigos docentes, buenos días. Bienvenidos a su canal. Yo soy el Proferal. El día de hoy les comparto el tema. ¿En qué consiste esta propuesta de trabajo? Trabajar en comunidad porque es una permanente en los libros de texto 2023-2024. Trabajo en comunidad. Un apartado importante es los acuerdos. Una palabra clave del trabajo en comunidad son los acuerdos. Que las alumnas y los alumnos, cuando el maestro proponga el trabajo en comunidad, sugiero y considero que un apartado importante es establecer acuerdos. Aquí les comparto algunas características del trabajo en comunidad. Trabajo en comunidad. Responde a proyectos que ayudan al bien común. Número dos. Trabajo en comunidad. Hace referencia a una acción colectiva. Número tres. Establece metas comunes. Trabajar en comunidad resuelve problemáticas reales de la comunidad. Número cinco. Mejora la calidad de vida de los miembros de la comunidad. Quiere decir que tiene ese propósito. No solamente establecer metas comunes. No solamente que sea una acción colectiva, sino que mejore la calidad de vida de los miembros de la comunidad. Número seis. Trabajo en comunidad fortalece la ciudadanía. Y aquí subrayo y resalto algunas palabras claves del trabajo en comunidad. Responde a proyectos. Responde a una acción colectiva. Metas comunes. Resuelve problemáticas reales de la comunidad. Mejora la calidad de vida de la comunidad. Y fortalece la ciudadanía. Esas son algunas palabras claves del trabajo en comunidad. Te invito que las puedas tener presentes en el momento de tu desempeño. Vamos a la número siete. Trabaja en comunidad. Por la comunidad. Y en beneficio de la comunidad. Estos apartados son indispensables y que debemos visualizar cuando estemos trabajando en comunidad. Le reitero, el trabajo en comunidad es una permanente en los libros de texto. Y estas ideas, estas palabras claves, te pueden ayudar a que orientes, le des forma a tu desempeño, a tu planeación. Número ocho. El trabajo en comunidad favorece establecer acuerdos. Y aquí lo reitero, yo lo considero una palabra clave muy importante. Que cuando trabajemos en comunidad, los alumnos y las alumnas puedan establecer acuerdos. Número nueve. Trabajar en comunidad impulsa la toma de decisiones. Número diez. Promueve redes de colaboración. Número once. Gestiona su propio desarrollo. Y número doce. Motiva la participación. Otras palabras claves que podemos identificar. Toma de decisiones. Redes de colaboración. Gestiona su propio desarrollo. Y motiva la participación. Si bien es cierto, el trabajo en comunidad es muy parecido al trabajo en equipo. Aquí en los comentarios, anótame qué diferencias encuentras entre el trabajo en equipo y el trabajo en comunidad. Aquí coméntame qué semejanzas, en qué coincide el trabajo en comunidad y el trabajo en equipo. Y hago esta pregunta porque en los planes anteriores trabajábamos en equipo. Ahora vamos a estar trabajando en comunidad. ¿Es parecido? Déjame aquí tus comentarios. Maestra, maestro, en todos los libros de texto 2023-2024 aparece un correo electrónico. libros de texto arroba nube punto set punto gov punto MX. Todas, todos tus comentarios, tus sugerencias y tus propuestas sobre los libros de texto. Escríbelas y hazlas llegar a este correo. La secretaría las tomará en cuenta para mejorar esta propuesta de los libros de texto. libros de texto elaborados por maestras y por maestros mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias. Agradezco tu apoyo. Agradezco que te puedas suscribir al canal. No se te olvide dejarme un pulgar arriba. No se te olvide dejarme un comentario, una propuesta o una sugerencia. Que tengas un excelente día. Suscríbete al canal y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.